Feliz día y feliz vida alma bella. Arion, te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Hoy te traigo una práctica de yoga para trabajar en la fuerza interior. Todas nosotras tenemos la fuerza interior necesaria para conseguir los objetivos que nos propongamos en la vida. Recuerda que tú eres la única responsable de tu vida, de tus decisiones, de los objetivos que quieres alcanzar, de tu salud, de tu cuidado. Tú eres la única responsable. Y en el trabajo de hoy vamos a activar y a conectar con esa fuerza interior, esa fuerza guerrera que llevamos dentro. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, en YesValdenatur, porque ahí siempre voy compartiendo tips, consejos sobre estas prácticas de yoga que estás haciendo aquí en mi canal de YouTube. Y vamos a comenzar. Recuerda no ir nunca por encima de tus posibilidades. Así que escucha tu cuerpo, escucha con atención y en ningún momento has de sentir dolor. Nos colocamos en una postura cómoda, en una postura que sea estable. Enraizamos todo nuestro cuerpo en el suelo, colocamos la espalda enderezada y esbelta, controla la cintura abdominal y coloca las manos encima de las rodillas. Cierra los ojos y comienza respirando por la nariz. Inhalas y exhalas por la nariz. Y esa respiración es larga, es profunda. Esta respiración te lleva al momento presente. Y a través de esta respiración profunda y larga, llevándola hasta el abdomen, sientes cómo se va calmando tu mente, te vas conectando con el momento presente, con tu cuerpo y nada más importa. Escucha tu respiración. Cualquier pensamiento que pase por tu cabeza lo dejas ir y te vuelves a centrar en ti. Gracias. 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 No dejas caer la cabeza. Perfecto. Ya a la exhalación entrelazas los dedos, las manos delante de ti y llevas el peso detrás. Dejas caer el mentón hacia el pecho, relaja los hombros, el ombligo hacia atrás. Muy bien. A la inhalación elevamos brazos arriba y al cielo y a la exhalación bajamos y llevamos la frente hacia el suelo. Te relajas aquí. Te relajas aquí. Respiras. Conectas con tu respiración. Y subes despacio mientras inhalas. Inhalas. Perfecto. Volteas los hombros. Mirada hacia el frente. Exhala. Cambias el cruce de las piernas. Inhalas arriba y lavas los brazos. A la exhalación los llevas por detrás. Apoyas los deditos en el suelo. Vuelves a proyectar de nuevo el pecho hacia arriba, hacia el cielo. Mirada también hacia el cielo. Respiras. Muy bien. Arriba, inhalamos, exhalamos, entrelazamos dedos de las manos y llevamos el peso hacia atrás. Dejas caer la cabeza. Siente como se separan las escápulas. Inhalamos. Inhalamos. Arriba, largas. A la exhalación, bajamos la frente hacia el suelo. Inhalamos. Inhalamos. Subes despacito. Lo último que subes es la cabeza. Enderezas de nuevo los hombros. Perfecto. Y desde aquí vamos a estirar ambas piernas en Dandasana. Activamos ambas piernas. Conectamos nuestros isquiones al suelo. Activamos las piernas. Las manitas quedan a los costados y activamos los dedos de los pies. Cierras los ojos o bien observas los dedos gordos de los pies, pero las piernas permanecen activas y el abdomen también activo. Respiras aquí. Muy bien. Súper. Inhalas. Elevas brazos hacia el cielo. A la exhalación haces una pequeña torsión. Las piernas siguen activas. Inhalas al centro y arriba. Exhala torsión hacia el otro lado. Inhalas al centro y arriba. Inhala. Y a la exhalación llevamos las manos hacia delante. Colocamos las manos en yoga mudra y llevamos el peso hacia detrás. Sostienes ahí. El ombligo hacia la espalda. Inhalamos. Vamos hacia delante y hacia arriba. A la exhalación. Hacia detrás. Inhala. Hacia delante y hacia arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Te quedas aquí respirando. Activa cuádriceps. Abdomen fuerte. Tres. Dos. Y uno. Arriba. Inhala. Larga brazos. Exhala. Llevamos las manos delante. Extendemos los deditos de las manos. Hacemos. Y desde aquí vamos a cerrar el puño y vamos a voltear muñeca. Hacia adentro. Bien. Perfecto. Y hacia afuera también. Súper bien. Abrimos las dos manos. Dejamos los brazos en cruz. Y desde aquí llevamos cabeza hacia un lado. Sigue con tus piernas activas, tu core activo. Baja los hombros. Inhala. Punto central. Exhala. Hacia el otro lado. Inhala. Punto central. Perfecto. Exhala. Relajamos las manos. Seguimos en Dandasana. Muy bien. Y ahora separamos las piernas un poquito más ancho que la anchura de la cadera. Vamos a semiflexionar. Colocamos las manos atrás. Y desde aquí vamos a hacer círculos. Dejamos el juego de la rodilla, de la cadera, que se muevan libremente, y del tobillo. ¿Sí? Movilizamos toda la cadena inferior. Bien. Hacia un lado y ahora hacia el otro. Súper bien. Perfecto. Paramos. Vamos de nuevo al punto central en Dandasana. Y desde aquí vamos a balancear detrás y delante. Entonces asegúrate que no tengas ningún objeto detrás de ti. Desde Dandasana reflexionamos las piernas, las sujetas por debajo. Redondeas la espalda, ombligo hacia adentro y vamos hacia detrás y hacia delante. Uno. Bien. ¿Sí? ¿Lo tienes? No caigamos en bloque. Redondea la espalda. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Muy bien. Exhala. Inhala. Y en la última nos vamos a tratar de levantar. Si no puedes, lo haces en el paso a paso. Para ello colocas los pies en el suelo y ahora nos quedaremos en cuatro patas. Colocamos las manitas justamente debajo de los hombros. Las rodillas están también separadas de la anchura de la cadera. Vamos a movilizar la columna iniciando el movimiento desde la zona lumbar. Arqueas mientras inhalas y vas arqueando vértebra, 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 vértebra hasta que miras hacia delante. Y cuando exhalas metes coxis y vamos arqueando. Dejas la cabeza relajada. Muy bien. Inhala. Arquea desde el coxis. Movimiento lento, movimiento consciente. Super. Exhala. Inhala. Arqueas. Exhala. Coccis hacia adentro. Inhala. Arqueas. Exhala. Coccis. Inhala. Arqueas. Apúntala en los deditos de los pies y vamos al perro cara abajo a la exhalación. Y nos quedamos con las rodillas en simeflexión. ¿De acuerdo? Empujamos el abdomen hacia los muslos y sentimos como se abre nuestra espalda, la cabeza la tienes relajada. Alternas un pie y el otro, vas pedaleando. Dos manos bien fuertes, bien sujetas al suelo. Respiras. Muy bien. Dejamos de pedalear las dos piernas en semiflexión y a la siguiente exhalación rodillas al suelo y te quedas en la postura del niño extendido con las manos delante. Y respiras ahí. Recuerda en este momento el propósito que le estás dando a tu práctica. Recuerda. 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 Hacia adelante. Volvemos de nuevo a la postura de cuatro patas. Apuntalamos los dedos de los pies y volvemos a subir en adho mukha, en perro cara abajo. Dejamos un poquito semiflexionada las rodillas y profundizamos aquí en la postura. respirando muy bien y desde aquí vamos a llevar el peso hacia adelante si necesitas por postura recolocar las manos nos vamos a la postura de la plancha las manitas quedarán bajo los hombros empujas fuerte el suelo el abdomen hacia adentro ¿sí? recoge prefiero que estés un poquito así que un poquito así ¿ok? entonces apretamos fuerte las manos contra el suelo en plancha y desde aquí atención, fuerza dejarás los pies separados para mantener más el equilibrio y vamos a llevar el peso hacia un lado tocamos el hombro contrario exhala inhala cambia exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala y la última inhala exhala te quedas en plancha tres dos y uno rodillas al suelo fíjate en esta postura con el peso hacia adelante si no puedes sostener más la postura de la plancha si la volvemos a hacer te quedarás en esta posición ¿de acuerdo? bajamos rodillas y flexionamos codos pecho y barbilla apoyamos en el suelo culé te queda hacia arriba muy bien te quedas aquí super bien fluyes hacia adelante apoyas los codos justamente bajo los hombros y nos quedaremos en la postura de la esfinge las piernas dejadas separadas mirada hacia el frente abre tu pecho muy bien flexiona tu pierna izquierda y dirige tu mirada hacia el lado derecho y tratas de mirar el pie exhala estira y miras al frente flexionas tu pie derecho tu rodilla derecha y exhalas miras al pie llevando la cabeza por encima del hombro izquierdo vamos al punto central mientras inhalas perfecto a la exhalación frente hacia el suelo y llevas el peso hacia detrás alargamos de nuevo en postura del niño muy bien alargas bien las manos delante lo más lejos posible y desde aquí llevas deslizando el cuerpo hacia adelante codos apoyados en el suelo deslizas 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 y cuando tu cara está a la altura de las manos desde ahí empiezas a levantar el cuerpo perfecto apunta las dedos de los pies y permaneces en plancha recuerda lo que te he dicho antes si no puedes sostener la postura entonces nos vamos a colocar con las rodillas al suelo desde la postura de plancha vamos a llevar los dos pies hacia el lateral y nos vamos a quedar en plancha lateral respiras aquí cinco bien cuatro tres dos y uno exhala bajas te quedas de nuevo en plancha sostienes aquí respirando muy bien y vamos hacia el otro lado llevas los dos pies hacia el canto y vamos con el brazo arriba y sostienes mirada al frente la cadera bien arriba cinco la mano bien sostenida en el suelo cuatro tres dos y uno vamos al punto central rodillas al suelo peso detrás respiras muy bien volvemos a alejar bien las manitas bien 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 las manitas y deslizas el cuerpo con codos apoyados igual que antes llevas cabeza hacia la altura de las manos cuando estamos aquí vamos a estirar los brazos volvemos de nuevo a plancha y desde aquí vamos a llevar el peso hacia detrás y vamos al perro cara abajo los disquiones hacia el cielo la cabeza relajadita las manos bien bien enraizadas muy bien vas a elevar tu pierna derecha hacia el cielo y hacia arriba nos quedamos en perro sobre tres patas sostienes aquí respiras muy bien y a la exhalación llevamos el peso hacia delante rodillas hacia la nariz como si fuéramos a plancha y apoyamos el pie en el suelo volteas el pie de atrás lo afianzas bien y vamos a ir a la postura del guerrero ¿de acuerdo? colocamos bien estables nuestros pies las caderas hacia el frente y desde aquí vamos a llevar la mano que tienes detrás la llevas hacia adelante la juntas con la otra las colocas palma con palma y vamos a sentir como tenemos un arco en las manos el arco está delante y vamos a ir tensando 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 hasta que llegamos al punto en el que el arco está más tenso que es cuando la mano está a la altura del hombro tu pecho está abierto bien sientes esa fuerza de guerrero ahora tu palma de la mano mira hacia el suelo la palma de delante siente la conexión con la tierra de tu mano y de tus pies y termina abriendo el brazo que tienes detrás termina abriendo y las dos palmas de las manos miran hacia el suelo enraízate bien sostén aquí muy bien volvemos a llevar la mano detrás hacia delante volvemos otra vez a colocar las manos juntas delante y ahora cambias el peso llevas peso detrás flexionas la rodilla y vuelves otra vez a estirar tu arco perfecto colocamos las manos en mudra a la inhalación miras hacia el frente las dos manos quedan en mudra delante de ti sostienes alargas las escápulas cada una hacia un lado cada brazo en una dirección super bien perfecto y desde aquí colocamos las manos en el suelo y vamos al punto central con los dos pies mirando hacia el frente y bajamos cabeza hacia el suelo para Sarita respiras muy bien flexionamos ligeramente las rodillas colocas las manos encima de las rodillas y vértebra vértebra subes 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 hasta que finalmente lo último que hacemos es subir la cabeza enderezas los hombros activas piernas y te quedas un instante ahí perfecto cerramos delante en Samas Titihi y nadamos arriba brazos miras hacia el cielo a la exhalación bajas las palmas de las manos semi flexiona las rodillas muy bien alargas la columna miras al frente estiras piernas inhalando ya la exhalación apoyas completamente las manos en el suelo y vamos a plancha perfecto sostienes en plancha sigue en plancha me voy a dar la vuelta para que me puedas ver mejor perfecto y desde aquí vamos al perro cara abajo los pies quedan separaditos manos enraizadas recuerda perfecto y ahora elevas tu pierna izquierda hacia el cielo y hacia arriba nos quedamos en perro sobre tres patas cabeza relajada respiras aquí muy bien a la exhalación rodilla hacia la nariz peso hacia adelante en plancha activa bien el core colocas en el pie en el suelo y activas y rotas el pie de atrás subimos a nuestro guerrero 2 enraiza bien los pies activa bien las piernas perfecto desde aquí vamos con la mano detrás hacia adelante colocamos las palmas de las manos juntas activa las piernas ok probablemente se te haya girado un poquito la cadera no pasa nada ahora la vamos a colocar en su posición y vamos tensando ese arco ese arco de guerrera ese arco de guerrera fíjate como va cambiando la posición de mis hombros y de mis caderas y nos quedamos en el punto de máxima tensión de este arco como si lo estuviéramos tensando que es con la mano a la altura del hombro perfecto voltea la mano de delante hacia el suelo siente la conexión con la tierra siente tus pies enraizados con la tierra y termina de estirar el brazo que tienes detrás fantástico respiras aquí muy bien vamos con la mano detrás hacia adelante nos colocamos de nuevo en la postura original y desde aquí hacemos un cambio de peso llevamos peso hacia detrás y activamos volvemos a otra vez a estirar nuestro arco perfecto te quedas ahí colocas las manos en mudra este es el momento de integración perfecto llevas el brazo abierto los dos brazos abiertos las escápulas separadas los brazos cada uno en una dirección respira perfecto y ahora colocas las manos al suelo caminas colocas los dos deditos de los deditos de los pies hacia adelante y volvemos a bajar a prasarita inhalas aquí y a la exhalación bajas coronillas hacia el suelo piernas activas inhalas miras al frente flexionas un poquito las rodillas colocas manos encima y ahora levantas poco a poco vértebra lo último que subimos es la cabeza volteas los hombros miras hacia el frente atención llevas los talones hacia adentro y desde aquí bajas en flexión con las piernas abiertas respiras muy bien colocas las manos encima de las rodillas y nada las mantienes exhalas una torsión metes el hombro hacia adentro y miras por encima del hombro contrario inhalas en el centro exhala torsión hacia el otro inhalas en el centro volvemos a relajar las manos arriba inhala estiras piernas llevas la mirada y a la exhalación cerramos delante en samastitihi y te colocas te enraizas a la inhalación erebas brazos al cielo exhala flexionas un poco rodillas y alcanzas al suelo inhalas miras al frente estiras piernas exhala flexiona rodillas y te quedas en la postura de la guirnalda nos quedamos en postura de equilibrio manos al pecho y tocas y tocas con tus dedos pulgares en el esternón respiras aquí buscas tu punto de equilibrio muy bien perfecto colocas manos en el suelo y te dejas caer suavemente dejamos las piernas flexionadas colocamos las manos debajo de las rodillas alargas el cuerpo y formamos una V con nuestras piernas y con nuestro cuerpo respiras aquí y bien tienes la opción de quedarte aquí o bien tienes la opción de estirar las piernas depende de tu flexibilidad y de la fuerza que tengas ¿de acuerdo? para quien quiera estirar las piernas perfecto si no como digo nos quedamos aquí elige y liberas las manos y respiras tres dos y uno exhala bajas pies al suelo entrelazas dedos de las manos peso detrás inhala peso delante perfecto dejas los pies apoyados colocas las maestras a los lados ya la exhalación dejas caer las dos piernas hacia uno de los costados y terminas esa rotación mirando hacia detrás y te quedas aquí mirando por encima del hombro contrario respiras aquí a la siguiente exhalación bajas frente al suelo y te quedas con el pecho apoyado en el suelo si puedes y te lo permite tu flexibilidad busca confortabilidad ¿sicas? ¿shis nu? 2 3 2 2 2 3 Muy bien, las manos a los costados de la cara, te ayudas a levantar, inhalas, exhalas, punto central, inhalas, permaneces aquí, a la exhalación lleva las rodillas hacia el otro costado, la misma exhalación terminas de rotar y miras por encima del hombro, respiras aquí, a la exhalación la frente hacia el suelo. Muy bien, manos a los costados de la cara. Te ayudas para levantarte, exhalas, al punto central, vuelves a abrir de nuevo el pecho, perfecto. Y desde aquí cruzas piernas para sentarte en la postura del héroe. Nos quedamos de rodillas, sentadas con las manos encima de los muslos, enderezamos la espalda, cierras los ojos. Observa tu respiración. Y recuerda nuevamente el propósito que has hecho al principio de esta sesión, ese propósito hacia el cual quieres dirigir tu fuerza interior. Lo repites tres veces mentalmente. Muy bien. Coloca las manos al pecho palma con palma, el pulgar toca el esternón. De esta manera, si llevas a tu corazón ese propósito. Suavemente abre tus ojos. Y ahora estás preparada para hacer tu relajación final, tu Shavasana. Nos vamos a tumbar durante aproximadamente 10 minutos. En boca arriba, recuerda hacer ese escáner corporal, relajar todas las partes de tu cuerpo. Si no tienes una práctica en mi canal de YouTube en la que te puedo acompañar en este Shavasana. Este es tu momento. Dedícate el máximo de tiempo que puedas. Y es una parte súper importante de la práctica. Así que no te la saltes. Recuerda que me puedes seguir en mi canal de Instagram, yesvaldenatur. Y ahí voy a publicar sobre esta práctica y sobre todas las que hay en mi canal de YouTube. Estos tips, consejos, cómo se hizo, qué cosas debemos tener en cuenta para que puedas entender más en profundidad cómo crear tus prácticas con un sentido y cómo realmente alcanzar ese bienestar, esa paz interior con la que todos tendríamos que vivir. Te deseo un feliz día, una feliz vida, Ariom, y nos vemos en la próxima sesión. Chao.